... Ya lo estás tomando ¿Cómo estaba en un solo de su vida? No, es bien también Usted lo puede hacer ¿Pero está hecho de práctica? ¿Practica? ¿Cuándo me meto en la onda? No Que le quede suficiente espacio No sé que puedan meter su toque No Que tenga mucho miedo Que le vamos a presionar con un tiempo ¿Para qué pega? Para que puedas agarrar No, no se lo hace No, no se lo hace Si, no, no se lo hace 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 Alguien está ahí ¿Cuándo llegan los cientos ahí lo paro? ¿Ahí hay algo de marco? no sube no sube no sube esta saliendo bien al que salga bien esta bueno ya no se mueve con estos dos dedos puedes hacer suave ya no si un sato y y y y y y y y y Gracias por ver el video.